Bueno, este maquillaje artístico forma parte de una campaña para la mujer que forma parte de un proyecto que se llama Vocearte y este en específico tiene como base la flor y cada campaña, cada imagen de maquillaje artístico va a tener su propio eslogan y el eslogan de este es aparte de mujer valiosa y bella soy mujer este de la flor pues habla de la belleza de la mujer y de la fiereza de la espina dice que el eslogan va a decir Dios te hizo bella como la flor y con la fiereza de la espina te hizo tierra fértil, te hizo mujer entonces eso es lo que queremos proyectar con este maquillaje queremos proyectar la belleza natural de la mujer queremos proyectar la dulzura de la rosa, la delicadeza de la rosa pero a su vez también la fiereza de la espina, la fortaleza que tiene la mujer entonces que cada persona que pueda ver esa imagen pueda sentirse identificada en su lado salvaje pero también en su lado dócil, en su lado de amor, de dulzura que tiene la mujer en sí en su lado de amor, de dulzura que tiene la mujer de dulzura que tiene la mujer la belleza natural de amor, de dulzura que tiene la mujer